Mi mujer me engaña. ¿Qué? Que Clara se acuesta con otro. Venga, Sancho, por favor, digas tonterías. Pero no sé quién es. Soy Víctor. ¿Qué Víctor? Con el que te echaste un polvo en el lavabo del Voltareta, ¿no te acuerdas? ¡Sancho, basta ya! Dame la pistola. ¡Entra, por Dios! Y no me vuelvas a pegar nunca más. Me duele ni más que a ti. No te queda nada por aprender. ¡Cállate! ¿Quién fue? Fue Víctor. ¡Dios de la gran puta, lo sabía! ¡No! ¡Dios de la granuta! ¡Ai, perdió! ¡Ai, perdió! ¡Ai, perdió! ¡Ai, perdió! ¡Ai, perdió! Perdóname, hijo de... Te perdono. ¿Cómo vuelvas a acercarte a mi mujer? Te parto la cabeza. ¡Cara!